Un cordial saludo para todos los televidentes, me presento, soy el técnico segundo Luis Fernando Gómez, técnico especialista de incorporación del IMIL-5. En esta ocasión quiero hacer una invitación muy especial para todos los jóvenes del municipio de Santa Rosa y donde llegue pues la señal de capsos, que estén interesados en definir su situación militar prestando el servicio militar con la Fuerza Aérea Colombiana. Vamos a estar realizando jornadas de exámenes médicos en el próximo mes de junio y todos aquellos jóvenes que estén interesados en prestar el servicio militar con la Fuerza Aérea Colombiana, lo único que tienen que hacer es inscribirse en la página web www.incorporacion.mil.co o en la línea WhatsApp 317-364-9685. Los requisitos, ser colombiano, tener entre 18 y 23 años y no haber definido su situación militar. Repito la línea WhatsApp 317-364-9685. Gracias por ver el video.